Acá detrás mío pueden observar la nueva pick-up de una tonelada, que es el segmento mediano en la República Argentina, con la cual Renault está apuntando a ganar mayor participación en el mercado, a obtener más clientes en función de aumentar su oferta y poder resolver más problemas de movilidad. Lo que estamos viendo detrás, como les decía, es la pick-up Alaskan, este vehículo del segmento medio, pero, sin embargo, del segmento más vendido en la República Argentina. Tengamos en cuenta que, a raíz de los caminos difíciles, las distancias en la Patagonia y el perfil de trabajo que tiene el usuario de autos en Argentina, las pick-ups se han vuelto en el último tiempo como en la reina de las temporadas. Con dos tipos de motorizaciones, que van desde los 160 hasta los más de 190 caballos, todos con caja de sexta o caja automática de séptima, y, además, con suspensión independiente, con cinco puntos de anclaje en el sistema de suspensión trasero. Digamos, camionetas, pick-ups, con muchísima tecnología, muy bien dispuestas, con cinco años de garantía o 150.000 kilómetros, y service programados cada 20.000 kilómetros. Tengan en cuenta que con Plan Rombo pueden sumarse hasta en 120 meses, financiando el 100% prácticamente del valor de la pick-up, y luego, a través de los medios comerciales, para las ventas tradicionales o ventas convencionales, podemos encontrar con tasa cero, bonificada, con un mínimo quebranto, o tasas de hasta un millón de pesos al 9,9%. Todas tasas que son muy beneficiosas para el consumidor porque en términos reales son negativas. Quiere decir esto que son tasas que, neteadas de inflación, es decir, contrastándolas contra la inflación estimada y la que realmente tenemos, son tasas que convienen. Hoy en día conviene comprar autos financiando y no comprarlos al contado. Gracias. 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 Gracias.